Pues ha comenzado la segunda vuelta de la Liga ACB de la Liga Endesa 2022-2023 y queremos hacer un pequeño repaso y dar algunos premios y anticipar un poquito lo que puede pasar en este inicio de la segunda vuelta de la Liga ACB, Adri. Sí, tenemos pendiente una evaluación de lo que hemos visto hasta ahora de la Liga Endesa ya que se ha realizado el primer partido de la vuelta y es el momento de evaluar para que luego nos digan que no hemos subido al carro cuando ya está lanzada la competición, o sea, ha sido más o menos a tímporo y vamos a ver nuestros pronósticos, como siempre, a ciega. Pues vamos allá con este vídeo en el que vamos a hacer unos cuantos premios relacionados con lo mejor de esta primera vuelta de la temporada y vamos a hacer nuestros pronósticos para los playoffs de este año 2023. ¡Vamos allá! Bueno, Adrián, hemos repetido el sitio. Porque nos ha gustado, ¿eh? Nos ha gustado, sí. Se parece que está un buen sitio para intentar crear buenas relaciones y venir de vez en cuando porque fuera se está muy bien y dentro también, ¿eh? Estamos en el bueno. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno el sitio. Nos ha quedado bien. Da juego. Bueno, pues vamos a hacer estos pequeños vídeos cortos, como hicimos el de Quinteto de la CB. Entre términos cortos siempre se convierte en larga y vamos a seguir. Y ahí al tiro hecho van a ser, porque como hicimos el de Quinteto de la CB, el histórico, si esos votos para All Star, que no quedamos muy lejos, dijimos lo que iba a pasar, pero no son los votos que nosotros dijimos. Por eso dijimos lo que nos hubiese gustado a nosotros, que no ha coincidido mucho con la realidad. Pero bueno, vamos allá con este vídeo en el que vamos a tocar. Vamos a hacer un pequeño balance de cómo nos ha parecido esta primera vuelta y lo vamos a hacer basándonos en cosas tan sencillas como qué entrenador es el que más nos ha gustado en esta primera vuelta y vemos enfocado a ese mejor entrenador del final de temporada. ¿Quién va a ser para nosotros? Vamos a poner dos candidatos cada uno a MVP de la temporada, viendo lo que ha hecho en la primera vuelta, porque evidentemente sabemos lo que va a suceder. Y luego nos hemos creado otro premio especial, que es un premio a nuestro... Nosotros siempre lo hemos dicho pasillero. El premio Charly Bell. El premio Charly Bell. Hemos decidido llamarlo premio Charly Bell porque... Que es el jugador que creo que se merece el premio por mi cojones. Claro, ese es nuestro premio de este jugador que pensamos que no va a durar mucho en el equipo en el que está, porque lo ha hecho muy bien, o que es un jugador que nos ha gustado mucho y que ha destacado porque nos ha gustado mucho lo que hemos visto de él en el campo. Aunque haga un mal partido, eso nos perdona. Sí, yo creo que el premio del título de Charly Bell, un jugador impactante en lo que es la competición. ¿Qué crees? ¿Que no va a durar mucho en la competición? Vale, mirad los apuntes. No, no estoy mirando nada. Está viendo la copia. Más rápido que yo. Y eso, pues el premio Charly Bell, como ya lo coloqué de que fue de base, hice la trampa. Pues un premio a nuestro gusto y cada uno... Bueno, le hizo muchas gracias encontrarse a Charly Bell en los quintetos. Me ha parecido una buena manera de mentir. Me ha parecido. A nuestro nuevo IP personal. Me ha parecido. Y luego lo que vamos a hacer es una... Vamos a lanzarnos un poco a lo que pensamos que va a ser el cuadro final de los ocho primeros de que se van a clasificar para esos play-offs. Una posible final que la podemos lanzar y también nos podríamos aventurar a quien pensamos que van a ser los dos descendidos. Aunque os decimos que ya en el repasito que tenéis de esta semana, muchísimas gracias por la gente que lo está viendo. Hemos puesto nuestros candidatos. Hemos puesto nuestros candidatos. Ahora, tenemos que aprovechar que siempre nos hace todo el mundo en los vídeos buenos y nosotros somos los peores del mundo. No le decimos a la gente que se tiene que suscribir en los vídeos. Es verdad, nunca lo decimos. Vamos directo al grado. O sea, que lo primero es... Como este vídeo, probablemente lo ve mucha gente, hay un botón que es suscribirse, que está muy cerquita. Hay gente que dice que no lo encuentra. O sea, hago una flechita, o sea, se pone suscribirse ahí. Pues le damos, que no vale dinero, que se duda, que hay mucho... Claro, hay mucha gente que yo creo que ve el vídeo con el móvil en horizontal y ahí no te viene el grado. Suscribirte, te viene a la derecha, veréis un cuadradito de color azul, ahora pondré una flecha y para que lo veáis un cuadradito azul, que si le dais, ya os sale la opción de suscribirse. Claro, eso pasa porque hay gente, Tony, luego hay otra gente que lo ve, que esto puede ser una de estas preguntas que nos gustan a siempre. ¿Eres de los que bloquea el giro de pantalla al móvil en horizontal o no? Porque hay mucha gente, es mate la que piensa, ¿eh? Viste que le gusta solo estar así, ¿no? Sí, y que no lo quiere, que cuando mueve el móvil no quiere que se mueva la pantalla en grande. Yo no sé de eso. No, yo tampoco. A mí me gusta que se gire. A mí me gusta que se gire, ¿no? Claro, para ver mi película... Hay gente que no, ¿eh? O sea, que lo pueden decir, ¿eh? Bueno, ¿dónde vamos a empezar? Yo empezaría por... Es que claro, creo que los premios pueden estar un poco condicionados por las posiciones. Yo empezaría por las posiciones de cada uno como creemos que va a acabar la temporada. Venga, perfecto, me lo veo bien. Venga, pues... Luego hacemos aquí un pedramo de los dijeros, ¿no? Para ver quién es el primero que empieza. Venga, vale. Un pedramo de los dijeros. Una, dos y tres. Un pedramo de los dijeros. Una, dos y tres. Venga, vale. Tengo que hacer un poco de contexto. Venga, sí, sí, claro. En introducción. Cuando me he puesto a reflexionar sobre el tema y un poco viendo los equipos, yo creo que siempre cambian mucho las cosas, las de la y de la vuelta, pero me he dado cuenta, haciendo un poco de balance, que creo que no va a cambiar tanto. A mí me ha pasado lo mismo. ¿Vale? Voy a más. Yo ya me voy a hacer el spoiler grande. Vale. No he puesto ningún equipo fuera de playoff de los ocho que están ahora. Te ha pasado lo mismo que a mí. Venga, pues vamos a ver. No ha habido sorpresas. Pero sí he movido posiciones. Yo también. Eso sí, ¿vale? Sí he movido posiciones respecto a la clasificación. Es que sí es verdad. Erano el grupo perseguidor que está en Mumbu Obradoiro. He visto que estaba también Breogán. Murcia. Murcia. Bilbao Vázquez. Que te voy a decir que es el que más dudas me ha generado, ¿eh? Me ha generado dudas Bilbao Vázquez. Y Girona. Girona, pero es que no ha llegado. Yo también pienso que no, aunque creo que van a terminar en una zona cerca, pero total, que los ocho equipos que hay son los que he metido en playoff. Así que ya esa sorpresa está descartada. Y también en la mía. Pero lo veo así según los equipos que he visto en el Palacio. Pero sí he movido posiciones porque creo que hay equipos que van a subir y otros a bajar. Vale. Venga, muy bien. Empezamos del cinco al ocho y luego decimos del primero al cuarto. Me gusta. Pues mira, yo he puesto que va a terminar la temporada en quinta posición Lenovo Tenerife. Es que estoy en la cara de todo y no sé si ha coincidido. Pero he puesto que va a ser Lenovo Tenerife. Creo que ha hecho una muy buena primera vuelta. Creo que va a su equipo casi revelación de la temporada. Que lo que ha generado ya le va a otorgar una buena posición, pero creo que no le va a dar para colarse en el grupo. Sí, este es modo como el cuarto, pero creo que se puede, que va a estar ahí en el cuarto, quinto y yo lo he puesto en el quinto. Sexto. ¿Suenta tú el quinto? No, no. Tú dices cuatro, yo digo mis cuatro. En el sexto he puesto un equipo que creo que va a ir en dinámica ascendente que es Valencia Vázquez. A mí tendría un gran partido. Sé que ha sido muy irregular, que es un bruja estando con la tecla, pero a mí me gustó mucho en el Palacio de los Deportes. De los equipos que más me gustó de todos los que he visto en el Palacio. Y creo que va a acabar en sexta posición. Ahora mismo está el octavo y creo que va a ir para arriba. Séptima posición y aquí tiene duda con los dos, he puesto a Juventud de Badalones. ¿Vale? No sé si puede ser uno de los equipos que caiga, que haga una segunda vuelta peor. Es que a mí me gustó mucho también. Pero creo que tiene jugadores y tiene armas y creo que Antetomi ya está otro año más jugando. Es increíble. Yo creo que tener eso en la experiencia es quedarte en pliófono. Yo creo que tener un jugador que es candidato a MVP por lo menos en cifras te ayuda a no quedarte fuera del correcto. Y yo creo que va a estar ahí metido en la pelea. Y he puesto en octavo lugar a Gran Canaria de Jack Abascovich. Pues no hemos coincidido ni uno. Pero bueno, eso es lo que gona, ¿no? ¿Vale? Voy con los míos. En quinta posición he puesto a Valencia porque creo que estoy en la misma dinámica que tú que va a ir ascendiendo y va a ir cogiendo sobre todo cuando recupera Yacel Riviero que también no está jugando todos los partidos. Ha estado lesionado. Ha sido un jugador muy importante en ese mejor momento de Valencia. Creo que se acabará adaptando a jugar las dos competiciones y finalmente creo que va a quedar en... No va a llegar a ser cabeza de cartel o cabeza de serie en este año pero yo creo que le va a dar para ser quinto y disputarse con el cuarto que ahora te diera. ¿Quién es? En sexta posición Unicaja yo creo que en la temporada que están haciendo va a ir a más todavía. Es una lástima la lesión de Lima que yo creo que le puede frenar un poquito pero creo que no han hecho una mala sustitución y se están moviendo bien y es que me gustan cómo juegan. Sí, será que Ivo Navarro la ha conseguido. Total. Es verdad que Unicaja estábamos llevando muchos años echándonos la mano y creo que Ivo Navarro ha dado con la tecla. Séptimo Gran Canaria un equipo que se va a mantener ahí siempre en esa pelea y va a estar muy igualado con el equipo de este octavo que es Juventus. Qué moda, ahí hemos coincidido a los dos. Yo creo que esos dos equipos van a estar sobrados para entrar en el playoff pero sí va a ser la lucha entre séptimo y octavo y a mí creo que Gran Canaria va a tener un plus más en ese final de temporada por las individualidades que tiene cierto que tiene la de Antetomich pero a mí jugadores como Albichí son jugadores que te van a dar esa diferencia y también fueron las sensaciones en el partido frente a Coguilla en Granada que yo vi un Gran Canaria muy sobrado en casa. Pues fíjate yo pienso que no sé si van a ir tan sobrados creo que van a entrar en playoff pero creo que no van a ir tan sobrados. Me tiene muy sorprendido la temporada de Monbuo Bradoiro Va de menos a más Yo creo que era el Básimán Reza del año pasado Sí y creo que en el Palacio no tuvieron un partido Coguilla haciendo uno de los mejores partidos también le costó y lo sacó de hecho en esos finales igualados que tanto hablamos consiguió sacarlo pero creo que han entendido perfectamente el mensaje de Moncho y lo está llevando a la perfección y luego bueno sí creo que Bilbao creo que se debería quedar por ahí cerca también de hecho si me dices ¿Quién le puede robar un séptimo o octavo puesto a Juventus 1 en Canaria? Diría que es Bilbao Vázquez Sí Creo que es el equipo que podría robárselo pero no lo sé o sea no sabemos nada en verdad pero es mi sensación Bueno pues vamos allá con el 2-4 de arriba Venga vamos a el top 4 Los dices tú los digo yo Vamos uno venga tú y el primero y yo digo luego mi primero No yo diría del cuarto al primero Para que te den más emoción Claro hombre que la gente piense Yo digo mi cuarto ¿Vale? Mi cuarto va a ser Baskonia Creo que estar en las dos competiciones yo creo que es de los grandes al que más le va a afectar en esa rotación de jugadores y demás y yo creo que van a estar conformes con esa cuarta posición si pueden pelear en la tercera van a intentarlo pero yo creo que como va a ser un equipo que le va a ir muy bien en Europa yo tengo esa confianza en que puede ser un muy buen año para la historia de Baskonia por la plantilla que tiene tan bonita y lo bien que está trabajada yo creo que van a estar un poquito más relajados en la competición doméstica y yo creo que en una cuarta posición va a estar bien Pues yo he puesto en cuarto lugar a Unicaja Fíjate ha sido mi mayor apuesta lo he lanzado muy arriba y mira que me costaba dejar el nuevo Tenerife incluso Valencia así pilla una buena racha pero me parece que la temporada que está realizando el Unicaja de Málaga es buenísima me está recordando esas sensaciones de un Unicaja grande que hacíamos muchas temporadas que no se veía y volvemos a lo mismo Pilar Fundamental y Bo Navarro es verdad que esa baja de Lima pero también creo que hubo equipo con caché para recomponerse y supliendo individualidad es fantástico esos jugadores y luego creo que Bloque Nacional es de los que más me gusta y yo creo que ahí me parece que un equipo que puede colarse en esa cuarta posición se sigue en una buena dinámica Voy con mi tercero el nuevo Tenerife estaba claro que no todos de arriba van a ser los dos de arriba no veremos en qué orden hemos puesto cada uno o al menos no sé si tú has metido sorpresa en el tercero yo creo que el nuevo Tenerife ha encontrado su temporada de la liga endesa Chubi Dorreta está haciendo un temporadón con el equipo tiene a un Sher Madini que no sé cómo sigue todos los años haciendo esos números y ha conectado muy bien con esa dupla entre Sher Madini y Marcelinho Huerta está funcionando a las mil maravillas creo que la competición europea no le va a pasar de todo factura creo que van a saber regular y creo que están ante una gran oportunidad de dar la sorpresa en la liga endesa y van a centrar mucho objetivo en por lo menos ser cabeza de serie hasta la final que eso sería importante sí yo creo que hay que hay jugadores en el nuevo Tenerife que están recuperando ese nivel que le ha faltado como Dornica yo creo que los jugadores que el año pasado se le vio mucho en Laguna y esta otra vez recupera es que estoy pensando que está sonando la canción que está sonando yo me he quedado para ver es que voy a tener que retocar para que el copyright no salte porque un Ludovico e inaudi de fondo o algo de eso que pueda acompañar a este vídeo me he distraído y si estaba hablando de tu tercer vale y hablaba del nuevo Tenerife y para mí el tercero pero porque su hoja de ruta natural he puesto al Real Madrid ojo he puesto que presa presa total me ha roto un esquema sí he puesto que su hoja de ruta suele andar por esos planes es un equipo que yo creo que acoferantemente todas las temporadas mide muy bien o permite ciertas derrotas en periodos medios de la temporada sobre todo en los iniciales pero llega muy bien al final de temporada la mayoría de los años no todos pero la mayoría de los años lo consigue y yo creo que va a saber medir eso y creo que al Real Madrid le vale perfectamente una tercera posición porque claro te lo tengo que lanzar ya directamente pues yo en el segundo puesto Tony he puesto a Basconia he puesto a Basconia es verdad es verdad que lo de la competición europea es lo que más me ha hecho dudar es decir puede que va muy bien en competición europea se habla con unos candidatos por eso digo que no sé si le va a ser de centrarse pero es que tiene un plantillón y además juega muy bien para mí una de las cosas más me voy a equipar la capacidad de competir y Basconia compite muy bien todos los partidos totalmente individualidades espectaculares y bueno vamos a ver bueno pues mi segundo clasificado yo voy muy al contrario más el Fútbol Club Barcelona yo creo que para mí candidato más que serio a la Copa del Rey yo creo que a ese tipo de torneo le gusta mucho a Saras el año pasado lo hizo a las mismas maravillas y eso que estuvo a punto el primer día hubo un pequeño sexto el primer partido de Copa aquí en Granada pero yo creo que no el primero no el segundo el primero el primero si Manresa si lo barrió fue Murcia fue Murcia es cierto y yo creo a Saras le veo muy cómodo en esas torneas a un solo partido igual que en la Supercopa de España le veo, no sé me parece que luego ya a lo largo de la liga no sé si van a ver como tiene tanta rotación y además que es lo mismo que el Madrid tiene una plantilla tan amplia que lo que tenga va a ser bueno por eso para mí ya lo vayan a saber evidentemente mi primer candidato a ser primero en la clasificación general va a ser el Real Madrid por lo mismo tiene una plantilla tan amplia que con poco todos los jugadores van a tener esa oportunidad de querer brillar en la liga y por eso no creo que se desgasten como para caer a una tercera posición yo creo que por eso se van a mantener los dos primeros segundos ahora mismo es como ocupan ahora mismo la tabla correcto o sea los cuatro primeros que he puesto son los cuatro que van ahora mismo los cuatro primeros que hay ahora mismo en la liga son los que he puesto yo que es Real Madrid Barcelona Tererizio y Vasconio y uno de esos cuatro se van a mantener porque está muy cómodo en esa posición pues yo he cambiado ahí Tony no me ha gustado me ha gustado todo apuesto por Unicazio me ha molado sí Unicazio cuarto Real Madrid y tercero segundo Vasconio y en primer lugar he puesto al Barça pero principalmente porque creo que ya sí que Vizio tiene una metodología que te permite muy poco la relajación y te penaliza mucho cuando no haces un buen partido y eso en liga regular te da mucho es verdad que Barça ya pasó un mini bache de derrota y yo creo que Sara sí va a intentar buscar esa primera posición a toda costa y no tengo claro que el Madrid cuando digo buscar no es que van a tirar el partido pero sí a medir más minutos de ciertos jugadores que hay que ir cuidándolos ¿no? que para mí Tony una de las cosas la comentaba en Vasconia tío mirando datos Marcus Howard tiene 14,9 minutos de media por partido en Liga Endesa es acojonante un jugador que sería ha jugado 15 de los 18 claro un jugador que sería de 35 minutos en cualquier equipo 37 juega 15 minutos en Vasconia eso dice también habla muy bien de la plantilla ¿no? y yo que ha habido muchos partidos que han ganado sobrados sí, sí no, no, no por eso digo que eso es un dato de que miden los minutos de los jugadores o sea no quieren sobre esfuerzo en cuanto a ellos es verdad que luego por ejemplo lo ha sorprendido Toni Tabare 22 en Granada jugó mal bueno no te acuerdas que la segunda parte del segundo cuarto no apareció en cancha la segunda parte se echó 12 o 13 minutos seguidos entonces yo creo que sí que hay equipos que miden mucho el minutaje de los jugadores para que no le lleguen fundidos a final de temporada y es un poco por lo que me ha encantado esa parte yo respecto al Real Madrid digo lo del tema de que vayan a apostar mucho sobre todo por ser la primera temporada de Chess Mateo yo creo que también él va a querer impresionar quedar muy bien en la liga regular y luego se pierden los play-offs bueno pero hemos sido el mejor equipo de la liga regular y luego también creo que va a cambiar mucho dependiendo entre la relación Madrid-Barça y lo que pase en la Copa del Rey que también vamos a hacer un vídeo especial premio a la Copa del Rey a ese fin de semana que quedan 15 días para que comience haremos un vídeo también pensando cómo queremos que va a ir y hacer un seguimiento de esas fases de los cuartos de la semifinal yo creo que como quede Madrid-Barça va a también depender de si vamos más fuerte por la liga o no imagínate que ahora en los cuartos de la Copa del Rey o esa semifinal Madrid-Barça que es la saca y quien no la saca a lo mejor puede ir más relajado para la liga sí a mí es que claro pensar en relajado y Saras se me hace muy difícil de pensar muchas veces porque como lo veo siempre la manera de llevar los partidos y los rapapolvos que le pegan a los jugadores en cuanto hay una mínima relajación no fallo pero bueno recapitulamos lista venga venga hoy he puesto en primer lugar al Barça segundo lugar Baskonia tercero Real Madrid cuarto Unicaja quinto Nuevo Tenerife seis Valencia Vázquez séptimo Juventud y octavo Gran Canaria por lo tanto los cruces serían Real Madrid no Barça Gran Canaria Baskonia Juventud Real Madrid Valencia Vázquez Unicaja Nuevo Tenerife pues yo he puesto Real Madrid Fútbol Club Barcelona luego Tenerife Cazú Baskonia Valencia Vázquez Unicaja Gran Canaria y Juventud de Padalón Real Madrid se enfrentaría a Juventud el Barça se enfrentaría a Gran Canaria Tenerife se enfrentaría al Unicaja y el Vázquez que sea eliminatoria que sea eliminatoria me molaría mucho verla en cuanto de final a mí me han quedado parecimientos bonitos a mí me gusta mucho de los que tengo aquí me gusta mucho Real Madrid Valencia Vázquez me quedaría en playoff me parece un duelo muy clásico muy mítico también Unicaja de nuevo Tenerife que puede ser increíble de dos grandes equipos tú lo has puesto con Factor Campos para Tenerife y para mí Unicaja que puede ser también ese duelo brutal Vasconi creo que ganaría a Juventud y Barça creo que ganaría a Gran Canaria o sea más o menos va a ser un poquito ¿cómo iría el tema? nos tiraríamos te tirarías el triple para la posible final vamos a salir del clásico se me antoja complicado es que si como ha puesto la clasificación se verían en semifinales sí correcto no no se verían en semifinales se verían en la final en semifinal se verían Vasconi en Real Madrid correcto bueno que ese partido ya te digo yo ese puede estar muy chulo con Factor Campos con el West Arena sí bueno y campeón no es nada de momento yo creo que esperarían los play-offs se harían vídeos ya para los play-offs bueno pues ahí lo tenéis ponéis en los comentarios evidentemente que os parece si vosotros incluiríais uno de los equipos sacanéis a otro al final lo que se busca de esto es que la gente también opine y diga cuál cree es verdad que hemos sido amarrategui en poner los mismos equipos pero que en cualquier otra situación otra temporada es que hay un corte muy grande es que lo que haya estamos en el repasito de esta semana que por cierto tenéis ahí cuando mete el corte lo vais a tener ahí y ahora Tori mete ahí la cuñita la cuñita por aquí más o menos que ahí lo que dijimos que este año nada más que viendo cómo están las posibilidades de descensos hay un corte enorme yo cuando he intentado he pensado en intentar meter a alguien digo aquí yo también no les llega a todos no les llega para ser el grupo perseguido es Obradoiro hemos dicho es Breogán es Bilbao Básquet un poco más y con Murcia llegaría algo Girona Girona está un pelín más Murcia no lo ve bien que Murcia lo que estamos hablando de poder perder contra cualquiera y luego a partir de ahí llega el corte yo no veo que vayan a sacar a ninguno de estos equipos con la duda tengo de Bilbao Básquet pues bueno hemos terminado de hacer nuestro pensamiento futuro y ahora vamos a hacer unos premios de si hasta acabar hoy la temporada de la Liga ACB aquí le daremos cada uno nuestros premios al mejor entrenador de la temporada venga empezamos por cual es el MVP entrador o el MVP que hemos puesto por nombrar a dos jugadores porque seguramente no coincidamos por no coincidir y luego pues ese jugador especial Chandi Bell que es el jugador que más nos ha gustado en esta primera vuelta y que no llega para ser MVP pero es un jugador que nos ha enamorado correcto pues por cual quiero empezar yo voy a empezar con el entrador venga vale y como el entrador creo que vas a poner los pavos jugadores yo creo que según lo que has hablado creo que has puesto me la ha tirado o Chupi de Urreta o Ivonne Navarres Chupi de Urreta has visto Chupi de Urreta ha sido mi elegido porque claro si has quedado ahora mismo tercero haciendo un gran baloncesto prácticamente la mitad de la primera vuelta como líderes invictos tardaron bastante fueron ocho jornadas o algo así siendo líderes peleándole de tú a tú a todo está una victoria del Madrid y del Barça creo que ha hecho una gran temporada ha rearmado ha hecho un gran equipo que encima también está compitiendo en venir a Europa y creo que el nuevo Terri Fe el proyecto de Chupi de Urreta está siendo fantástico al frente del equipo tiene feño así que yo creo que ahora mismo yo le daría como entrador que más me ha gustado este año a Chupi de Urreta si yo creo que por el crecimiento es uno de los candidatos yo tenía dos yo lógicamente por la clasificación John Peñarroya correcto yo se le he dado yo se le he dado John Peñarroya le he puesto a John Peñarroya es muy tuyo al Calvi Guapo es muy tuyo le he dado el premio también por cómo he colocado a Vasco en la clasificación y es porque creo que ha conseguido conectar con la plantilla y luego me parece que es un club que tiene tanta historia tanta fuerza tanta una afición tan amante del baloncesto como es la de Vitoria que la ha conseguido enamorar sí, sí es que yo creo que John Peñarroya tiene una de las cualidades que me gusta y es que consigue cuando conecta porque no terminó de encajar en general con Valencia lo vimos en Burgos que sí yo creo que cuando conecta con la afición consigue engancharlo mucho a lo que él quiere del equipo y consigue conectar al equipo y crear esa comunión ¿no? por eso yo pienso que John Peñarroya es uno de los candidatos es que hoy el Chupidaurreta al margen y vos Navarro pero todo esto pasa a Toni porque Barça o Real Madrid no hagan una segunda vuelta de una derrota que puede pasar y aunque estén en las posiciones altas quien ha cogido muchas enteras por ejemplo por nombrar a entrenadores Aito García René se ha conseguido remontar a un equipo que estaba muy a la deriva el inicio de Pablo Pín yo creo que también como entrador emergente ¿no? se le podía haber destacado de alguna manera pero no a la altura como hablando de Deña Roya y de Chupidaurreta sí, estamos hablando y yo creo que eso igual que dice el mérito de Chupidaurreta de coger un proyecto y creer en el poder y Chupidaurreo también tiene su cosa de todas las miradas puestas en el file es que no por él pero vive a la sombra y comparación de Pablo es que es muy complicado no puede fallar es la situación de que no puede fallar si ya Pablo Lasso cada vez que falla maledamos cada vez que falle Chupidaurreta que va a ser una mano de mano de espalda a todos cuando pasó lo de Pablo Lasso y pusieron a a Chum Mateo lo comentaba con gente que vaya Marro no se va a decir que va a entrar al Real Madrid todos se darían de palos por hacerlo pero es muy complicado que tengas críticas positivas en general con lo que tienen o sea Chum Mateo solo le vale ganar títulos o sea es lo único que puede hacer que Chum Mateo tenga una buena reputación ganar títulos o sea da igual que juegue bien da igual lo que haga que si no consigue ganar Euroliga Copa o Liga no va a tener una buena crítica y voy a más si lo que gana es solo Copa o Liga puede saber a poquito puede saber a poco injusto el justicio que es súper injusto y que va a depender mucho también de cómo son los resultados si Chum Mateo consigue ganar en la Liga llega a la final de la Copa el Rey la pierde y llega a la Final Four de la Euroliga y la pierde se puede decir que es una buena temporada pero si no llega a la Final Four de la Euroliga si te quedas fuera en esa semifinal contra el Fútbol Barcelona en la Copa y gana en la Liga va a saber a poco Chum Mateo está en a mar en tiempos revueltos es lo que se podría describir a Chum Mateo está metido en esa definición y ahí tiene que empezar a moverse pues sí pero él lo sabrá el que más sabe de ese tema y si ha querido coger el proyecto es porque estaba muy convencido de que era lo mejor ¿qué clase tiene Pablo Lasso? yo lo pienso a veces ¿dónde va a caer? yo creo que va a esperar a... no lo sé pero me refiero o sea con la de mierda que podía haber echado porque la verdad que no ha sido no lo ha hecho bien no, no, no se ha buen trado es que ha conseguido lo que ha conseguido que es que es increíble después de una enfermedad después de lo que le ha sucedido acabar así o sea con los pocos reconocimientos quizás que ha tenido por parte del club y él sigue mostrando el cariño y el amor al club no sé la primera vez que ha dicho no sé una vez solo la que ha dicho que volvería y no ha querido cuando ha hablado ha hablado del tema claramente porque él es un tío claro solo hay que verlo de su manera no ha rajado no se ha dedicado a criticar y le meten porque lógicamente la prensa esto huele huele y va a salir pero oye me gusta mucho esa actitud de Pablo Lasso no dejando de ser sincero es un tío muy muy claro y directo cuando habla vámonos a esos premios MVP y premios Charlie Bell del partidito en la cumbre vamos con ese MVP hemos decidido poner dos candidatos porque seguramente uno va a coincidir el que pensamos ahora mismo porque nosotros cuando pensamos en un MVP es un jugador que influye en tantas facetas del juego que hace que tu equipo sea diferente entre ser un ganador o no ser un ganador entonces por eso hemos decidido poner dos candidatos y así también ponemos ahora mismo como estamos en mitad de la temporada podemos incluso salir tres o cuatro nombres muy interesantes de aquí a la final de este equipo claro pues piensa tú si quieres venga pues mira yo de MVP he puesto el Jin y el Jan vale es verdad que la valoración Tony si tuviera la valoración de lo mejor valorado de la liga endesa creo que de los cinco creo que cuatro son jugadores interiores pivo puro o sea de Tom Mitz Tabar el Sermadini y Marcoso si no sé quién era el quinto había otro pero no me acuerdo ahora exactamente quién total ya ahí tienen mucho de por dónde funciona el tema de la valoración luego sin embargo acuérdate que ha habido mucho de MVP que no son interiores no pero en este caso sí veo que está muy dominada por según que jugadores interiores estén en el equipo por lo tanto yo he puesto dos candidatos un candidato creo que al que vamos a coincidir Walter Edith Tavares ahí estamos el candidato número uno porque va muy sobrado es que la sensación cuando juega es que va muy sobrado y luego encima de todo físicamente me parece que un jugador que está muy trabajado que se tiene que cuidar una barbaridad y cuando está en pista influye muchísimo es un jugador que rara vez pasa desapercibido y no solo por la altura que no lo va a pasar sino por todo lo que aporta en el juego y creo que Edith Tavares para mí es el candidato número uno yo te digo la valoración que tiene son 18,8 de valoración en esos 22 minutos creo que has apuntado tú de juego 11,6 puntos 6 rebotes casi 3 tapones por partido claro 2 contra le pongo las comillas porque volvemos al tema del minutaje vamos a ver cómo evolucionan las competiciones hacia dónde va cada uno Edith Tavares ahora mismo tiene 22 minutos de media no descarto que si todo va viento en popa y Euroliga se ven apretados con cancaneos le reduzcan minutos si ven que el equipo sale para nantes lo que pasa es que a veces hay un poco de Walter Tavares dependencia yo creo en los dos lados porque yo para rematar la candidatura de los dos a que Edith Tavares sea en MVP es que es de los pocos jugadores o por no decir el único para el que todos los equipos trabajan para pararlo es un jugador que no solo genera tanto para ti sino que no sé si hay otros jugadores de la liga en los que todos los esfuerzos están centrados en que este tío no te haga 18 puntos de valoración en pararlo porque es una máquina de rebote y demás es un jugador que atrae tanto la atención de scouter del trabajo durante la semana en ese partido previo que por eso es un jugador diferencial Edith Tavares condiciona el partido de cualquier equipo de liga en esa contra el que se enfrente y eso para mí ya te hace un candidato por todo lo que da pero que es lo que digo que hemos hecho jugadores muy grandes en la liga pero es que Edith Tavares es especial no es un jugador grande cualquiera y año tras año lo ven mejorar soy el candidato número uno y candidato número dos Tony el Jim y el Jan por eso decía es uno que quizás a lo mejor no es tan esperado pero yo he puesto a Shannon Evans he puesto a Shannon Evans de Valencia básquet sí están 30 minutos a no sé claro pero yo creo que va a jugar mucho en Valencia y me hace eso importante claro por eso lo digo y la dinámica que he visto desde que ha llegado me parece que hay mucho depositado en él el jugador tiene la calidad necesaria y creo que va a tener los números y luego aparte he dicho que Valencia pienso que va a seguir yendo para arriba entonces yo creo que no es el caso a mí me sorprende mucho con el tema de Aito Jeremia ha ido a Girona pero está en la rotación pero yo pienso que no que Shannon Evans ha ido para ser un cabeza de equipo junto con todo el gran equipo que tiene Valencia y creo que va a jugar muchos minutos y eso es lo que me ha hecho a llevar a que pueda ser candidato yo cuando lo vi en el Palacio me ha parecido un jugador diferencial pues yo he tirado mucho también por esa influencia tan grande que hay del juego interior en esta liga y claro si he dicho que uno de mis equipos que más me ha gustado en este inicio de temporada es el nuevo Tenerife es el entrador que más me ha gustado el chupidor reta Servinitor Servinitor Giorgio Sermadini el gol jengiano de este nuevo Tenerife porque es no para de sorprenderme en la capacidad que tiene para generar con ese físico tan peculiar tan pesado porque si decimos que el vuelta de la ley de Tavares es grande e inmenso pero es musculatura pura cada vez está más fuerte Tavares y Servinitor lo ve vamos de fofisano aunque tiene que ser imposible para no tiene que ser más duro que una roca tiene que ser dificilísimo pero el talento que tiene la capacidad que tiene para distribuir el juego que yo creo que es un pelín superior a la de Walter Tavares creo que tiene más ese pase tiene más esa inteligencia esos pases dentro de la zona y es un jugador que siempre me ha gustado mucho y es un tío que ya tiene varios MVP de jornada creo que lleva 11 MVP de jornada sumando en toda su trayectoria ha sido MVP de la liga y va en el camino lo tengo aquí apuntado son 18,7 de valoración 14,4 5 rebotes 1,7 de formación y tiene un 65% en tiros de 2 espectacular es una locura o sea que aunque de cada 10 tiros que te metes te metes más de 6 es un poco como a la vieja o sanza no es el Madrid viejo claro porque hoy día todos los pibos están estilizados están todos muy trabajados muy enlazados antiguamente eso no era tan la tendencia que marcó era tan Howard claro voluminoso muy fibrado y Xermadini no cumple eso pero que luego influye el otro aspecto que es la calidad a mí siempre me ha gustado ese tipo de jugadores ahí es que hubo una época donde eso no se llevaba era que estaba en el peinero de extinción y ahora vemos jugadores así que voy a hacer de salvaguardia que estuvo el C de Granada no estaba estilizado pero para nada ahí estaba el tío Pico y Pana todos los querían ahí para la caña en equipo por supuesto y ahora que está creo que está en el banquillo de bueno como había tantos cambios creo que de Fuenlabrada puede ser creo que está la ayudante de Fuenlabrada le vamos a ver este domingo si está o no no sé creo que sí no sé si son los cambios que ha habido él es ídolo allí y eso que Alquintana ha querido contar con él o no y vamos allá con este nuevo premio especial que hemos inventado vamos a ver si es que me quedamos yo a ver creo que sí yo me he puesto dos yo he puesto dos tengo mi apuesta está incumpliendo no tengo tengo mi apuesta tengo mi apuesta clara en las normas y las bases de competición Tony Noguera me mandó que del MVP echar nivel solo uno solo hay uno pero he puesto un segundo por si no lo nombramos que lo mencionen vale si es que yo te voy a quedar igual el premio MVP echar nivel si es que me voy a romper los papeles es que nos sale en 9 de cada 10 conversaciones venga yo es para mí y el MVP echar nivel es Marco Howard y premio unificado criterio arbitral Marco Howard poco más poco más que decir primero porque le hemos visto una de sus le hemos visto una de sus mejores actuaciones en el Palacio de los Deportes en contra que hubieran ganado segundo porque creo que hacía mucho que no veía un jugador que necesite tampoco el balón para hacer tanto y tampoco minutos de hecho no va a ser MVP pues ves por los minutos que juegas porque por más que anotas que está en una media de anotación y habría que ver el porcentaje que anotas según los minutos que está en pista pero es una máquina de anotar y ya le estamos viendo acciones que va sobradísimas yo es que hacía tiempo que no veía un jugador con tan buena toma de decisiones en lo que refiere a cómo atacar el aro para meter una canasta uno no sabe que tú tomes buenas decisiones que sea un base que no pierda valor que seas un pivot que ponga buenos bloqueos y continúes hacia adentro pero un jugador que en la faceta de anotar solo siempre toma una buena decisión por ejemplo lo que vimos aquí en Granada fue una locura o sea saber que lo que tocaba era hacer una bomba o dar un step back o caer tan solo y querer encarar uno contra uno una velocidad de ejecución para todo que hacía mucho tiempo yo no lo vi en una pista creo que todo allí ese día acabar con una ovación de todo el palacio municipal de los deportes una actuación de pocos minutos porque encima no estuvo ni en el momento suciao del partido pues eso dice mucho es que estamos hablando de un jugador que ahora mismo tiene un 44,2% en tiros de 3 y es que está cerca del 45% en tiros en triples en los partidos con 9 de valoración 14,9 puntos por partido yo lo que más destaco es que no necesita prácticamente usar el bote a mí me parece eso a concurrante que él no tiene no se tiene que generar nada desde el bote que pueda hacerlo claro él es capaz de hacerlo a través de las buenas tomas de decisiones del movimiento sin balón rapidísimo también y luego ver a lo como una paellera y eso al final lo importante que esto entre podríamos decir que es el Stephen Curry de la liga en The Saints y luego Asconi está preguntando si va a jugar esta semana si no va a jugar se ha convertido en un jugador muy que a lo mejor no porque pueda ser la diferencia de ganar o perder sino porque te apetece verlo en la pista Stephen Curry a lo mejor los Warriors de hace dos temporadas eran un equipo muy malo o un equipo pero si estaba Stephen Curry compramos la entrada para ir a ver ahora mismo ahora me dice que viene Baskonia y sabes que va a ganarle al COVID en Granada pero si no está mal con Howard ya no te apetece tanto ir al partido y luego para ser el premio por fecha a nivel tiene que ser en periodo corto yo pienso que a este le terminarán pagando el oro y el moro el bolsillo quizás está complicado pero más tarde más temprano volverá ojalá sería una buena fe pero si me veo un equipo dándolo todo por este jugador y llevándoselo o terminar en un Real Madrid o Barcelona no se va a jugar un equipo ese tipo de perfiles de jugadores yo me lo veo más en un Granada este tipo de jugadores que se terminan llevando y que le dan relevo para jugadores como Larky yo mismo me he recordado una versión un poco Larky entonces es también para que entiendan como tiene que ser el trofeo habría que hacer un diseño del galardón el premio Charly Bell tal y como grabamos los vídeos una tapa es uno de los galardones principales el trofeo Charly Bell de la temporada está de Papa Brava el bueno y mi otro candidato lo voy a decir porque era que estaba ahí dándole vueltas por si no queríamos igualar y además Isaac Hupp ahí me gustó yo sé por qué es porque este es el es el típico que me gusta ese tipo de jugadores que no sé por qué me gustan que hacen muy bien las dos cosas en los dos campos estilizados esos tínitos raros que tienen peleones es el máximo rebotador de la liga creo que eso voy a decírtelo me parece que sí por ejemplo otro que había empezado muy bien la temporada que hubiese sido un buen también era Dragon Mendes que había empezado muy bien pero la lesión y luego bajar un poco el nivel claro es que todo esto también se va al traste por eso que he dicho claro el mombo gradador que está haciendo una temporada brutal por eso siempre tuvo unos números pero vamos yo creo que no hay no hay duda y dudo la gente opinará me veo que alguien quien le puede quitar el MVP Charly Bell a Howard bueno pues nos queda desde sí más o menos la media y bueno desde eso es que ya no hemos hablado muchas veces pero yo sigo viendo a Betty Fuerla veo a Manresa saliendo aunque creo que él está costando yo creo que eso se va a llevar el suelto al final yo también veo que le está costando más de lo que yo creía yo creo que iba a empezar a subir antes y no 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 o sea subir iba a salir un poquito de ahí sigue metido en el pozo pero no no me veo a Betty Fuerla saliendo de la cueva vamos a ver los fichajes de Betty si resulta esos enfrentamientos directos claro es que todo esto lo determina si Fuerla van a cobir este domingo ya tenemos el lío contado y también el soplo que le pega a Fuerla para tirar para arriba pero no lo veo no veo a ninguno de los dos saliendo ahí del pozo pues bueno ya hemos hecho este vídeo que pensábamos que iba a ser más corto pero al final no alargamos claro que sí aquí siendo dos personas al final se pone uno aquí a debatir y bueno y ahora queda porque vosotros pues también pues deis vuestra opinión indicáis cualquiera de los premios trofeos si queréis que hagamos otro tipo de premios o es falta que queramos que hablemos de algo más tenemos que hablar de la selección española ah pues mira tenemos que hacer un vídeo sobre el tema de esta fila que va a hacer oye he leído que estoy muy desconectado de las redes pero anoche me metí un poco estaba reventado cuando llegué he leído algo de Lorenzo Bravo en Real Madrid en la temporada que viene lo he leído yo también sí pero no me ha parecido pero o sea no he leído como no he visto la fuente a mí no me gusta es decir no he visto la fuente de quien la ha escrito yo a mí también me ha salido algo en Twitter pero poco más vale o sea que no es algo no nos vamos a tirar el pisto así que nada mil gracias que ya sabéis que en los comentarios sigáis viendo un repasito que nos vemos el domingo en el partido entre COVID en Granada y este vídeo ¿cuándo da luz? pues supongo que mañana ya así directamente o sea no hemos un poquito de chanza sí tiene que ser antes del partido de Fuebla Brada ya hemos dicho que no puedes de calentamiento para el partido para el fin de semana de Liga Nesa yo lo veo un buen calentamiento bien el fin de semana un viernes de regalito de inicio de fin de semana venga bien bueno a disfrutarlos amigos chau